¡Hola, banquitos, pelusitos y regordetes! ¡Ey, yo, Gigi! ¡Hola, banquitos, pelusitos y regordetes! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Tengo que recogerla! ¡A la desgracia! ¡Cortado! ¡La desgracia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero para que no quede la bus separada! ¡Ja, ja, ja! ¡Si no te cagas, tío! ¿Cómo titularías este juego? ¿Quién soy, quiénes somos y quiénes serán? Los que vendrán. ¡Ja, ja, ja! Los que llegarán. Vamos a hacer lo que viene siendo esto. ¿Quién soy, quiénes serán y quiénes vendrán? ¡Ja, ja! ¿Tienes alguna foto de esas que nunca debería ver la luz? ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡De mis años hermosos! Y a algunos que no son tan... ¡Le dan años hermosos! ¿Tienes algún secreto inconfesable? ¡Es tu momento! ¡Habla ahora! ¡O calla para siempre! ¡No, no, no! ¡Es mi mayor secreto! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te le echa fe! ¡Realmente te odio y no quiero admitirlo, güey! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta la mañana! ¿Te da rabia si pierdes a un juego contra una mujer? ¡No! ¿Cómo dejas la tapadera del VZ después de usarlo? ¡Cervada! ¡No se lo lo le da! ¡No se lo le da! ¡No se lo le da! ¡Ja, ja, ja! Vale, va, prosiga La pregunta del siglo ¿Qué te gustaría comer? ¿Cuándo estás deprimido? Pues cuando sí deprimido no como ¿No come? Pues rectifiquemos ¿Qué te gustaría comer ahora mismo? Unos buenos lápios y después la boca ¡Adiós! Ya está, tengo aquí el vídeo Os dejo en sus redes sociales Y se acabó Que esta gente está muy depravada de la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a invertir los errores de las tarjetas ¿Por qué te pones delante cuando estoy hablando? ¿Fuiste muy precoz con tu primer beso? Eso es lo que pasa cuando tu neurona muere Pues explícalo ya está No, pero ¿en qué sentido precoz? Rápido Por así decirlo No ¿Te has multado alguna vez por exceso de velocidad? A mí no Me acabas de sacar el carnet ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Llevas algún piercing? No, solo tengo pendientes No, mentira, que lo he leído mal Piercing Piercing ¿Llevas algún piercing? No, solo llevo los pendientes Ni pendientes ¿No tienes pendientes? No Ni agujeros No tiene agujeros Le gusta que le coman la orejilla Uy, que me cargo la cámara Por favor ¿Os gustaría escribir un libro? No Depende Un manga Tampoco Un manga sí Yo lo escribo Y que otro lo dibujes ¿Sabes? Cuando estás enfadada ¿Cómo reaccionas? ¿Estás enfadado? No, no Eh No, no, pero lee los masculinos Yo le doy los masculinos Ah, vale Cuando estás ¿Cuándo estás enfadado? O sea, pues No, 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 no Hasta la próxima Vale Qué afortunado es tu Vos, vos, vos Dos mujeres suelas Dos chayas Dos meningolas Aquí ¡Chayas! Vale, pues Vamos a dejar aquí el vídeo Voy a dejar aquí el Twitch de la señora Y aquí el Twitch del señor Y ahí los podéis mirar Y los podéis seguir Y les podéis dar Amor absoluto ¿Vale? ¿Queréis decir algunas palabras? Sí, sí, sí Quiero amor Adiós 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 Adiós